Qué impresionante, ¿no?, escucharlos así, exculparse. Bueno, lo que pasa es que hay algunos que lo dijimos desde el principio, ¿no? Digo, hoy lo ve todo el mundo, hoy es evidente, pero yo me acuerdo cuando fue el debate en el Congreso por el acuerdo con los buitres, las intervenciones, recuerdo dos específicamente, hubo más, que recuerdo la de Jorge Gallero y la de Eduardo Basualdo. Sí. Y los dos dijeron que esto es el comienzo del tercer ciclo largo de endeudamiento argentino y que se vuelve a la valorización financiera del capital y que va a tener consecuencias ruinosas para el país. Lo dijeron el día uno. Ayer leíamos un tuit que encontró Nico de Ana Castellani, del 29 de octubre, ¿no? El 29 de octubre del 2015. El 2015, que después te lo muestro, es un cuadro sinóptico que el título era ¿Qué va a pasar si Macri llega a presidente? Entonces ponía, el primero era, devaluación sube el dólar, la flechita iba a caída de valor del peso, pasó. Después bajaba y decía, los comerciantes suben los precios, pasó. Flechita caen los salarios, pasó. Flechita hacia abajo, se frena el consumo, cae la actividad económica, cae el mercado interno, pasó. Flechita, desempleo, pasó. Flecha, sube el precio de los alimentos, cae el consumo, pasó. Pasó, cae la recaudación, pasó. Quitan las retenciones a las exportaciones, pasó. Quitan los controles al dólar, pasó. Fuga de divisas, pasó. Todo eso confluía en el Estado se empobrece, ajuste. Pasó, de ahí se iba a deuda externa a privatizaciones. Pasó, de ahí se iba a quita de subsidios a las tarifas. Pasó, caen las jubilaciones, caen las políticas culturales, científicas y sociales. 29 de octubre del 2015. Castelán y conducción, absolutamente. Pasó, política económica y tal desde el exterior. Pasó y termina en un cuadrito que dice, aumenta la pobreza y crece el conflicto social. Es un cuadro sinóptico, es tremendo. Es una resonancia magnética, no una radiografía. Tiene un detalle, y Nico ayer leía las puteadas de ese momento, que le decían, eh, ni siquiera asumió, y vos estás diciendo. Bueno. Sí, así fue, así fue. Y lamentablemente no hubo demasiada gente que quisiera escuchar esas cosas. Y se cumplió punto por punto todas las previsiones de gente como Castelani, como Basualdo, como Gallero. Y con un agravante respecto a otras experiencias democráticas neoliberales, que es que cuando asumieron, tuvieron una concentración de poder que creo que no tuvo ningún otro gobierno, teniendo en cuenta que tenían la nación, la ciudad, la provincia, el apoyo de los principales medios, el apoyo de las principales potencias de Occidente, la mayor toma de deuda de la historia. Digo, una serie de conjunciones que no sé si se habían dado en otros momentos de la historia argentina, se alinearan todas a favor de un presidente entrante como era Macri en ese momento, que tenía eso, una, un, nada, la oportunidad de hacer algo muy distinto a lo que terminó pasando. Creo que él nunca quiso hacer algo muy distinto a lo que terminó pasando. Yo lamento que no esté entre nosotros este Jorge Sábato, que podría escribir una historia, completar las cosas que ya escribió en el pasado sobre la burguesía y el liberalismo argentino, ¿no? Porque es la misma burguesía que hizo quebrar el Banco de Inglaterra hace más de un siglo, que incurrió en el mayor default soberano de la historia, que obtuvo el mayor préstamo de la historia del FMI y que nos hace tropezar demasiadas veces con la misma piedra, ¿no? Sí. Vamos a escuchar, si les parece, sobre esto que venimos hablando. Ya escuchamos algunos audios durante el día, pero ayer estuvo Mauricio Macri en Coninagro. Si hace un rato hablamos con el presidente, y de Coninagro, no con el presidente Macri, pero... Y Anisoto. Y Anisoto. Que ojalá nos atienda, ¿no? Sí, siempre bienvenido. Pero le preguntamos varias cosas. Él dijo que están dispuestos a pensar en pagar más retenciones, siempre y cuando los otros sectores de la economía también aporten, y siempre y cuando se reduzca el gasto público. Pero dijo eso y además insistió con que habría que ponerle un límite a la liquidación de la soja. Pero bueno... Permitió el plazo de liquidación. Exactamente. Y bueno, ayer estuvo Macri y ahí vamos a escuchar un fragmento. Da la impresión de que le cambiaron la medicación. A Macri. Estaba muy tranquilo, muy sedado. A ver. Recorrer este proceso electoral en forma madura, en forma constructiva. Por eso establecí mi primer llamado el lunes a todos los candidatos, que sé que varios estuvieron acá, para decirles, bueno, trabajemos juntos, que este debate sea constructivo, y ayudemos a bajar la percepción de riesgo que se ha generado a partir del más resultado que tuvo el gobierno en la elección. Realmente hay que entender que la Argentina siempre ha tenido en las últimas décadas un problema de credibilidad en el mundo. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri, siempre hablando de las últimas décadas. Y a la noche, ya para hacer el combo de los audios, estuvo Pichetto en la tele, que parece que es el nuevo vocero del gobierno, y también Pichetto le tiró la culpa a la oposición. Bueno, Pichetto dice que lo que quiere hacer la oposición es la lógica del 2001. Y cierro con esto, y ahora lo analizamos con Horacio, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Recordemos que ayer, mientras estaba Guido Sanleris reunido con Mauricio Macri, se disparó el dólar y tuvo que salir al Banco Central a poner más de 300 millones de dólares para frenarlo, e igual terminó en 58,66 y subió un peso y monedas. Bueno, escuchen lo que dice el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Este periodo, que no es un periodo de transición, porque hasta ahora nosotros tenemos la competencia, la autoridad, porque somos gobierno, pero hoy la estabilidad te diría que es un compromiso que tienen que resolverlo, no solo el gobierno, sino también participar los distintos partidos políticos. Fíjate, una declaración de ayer de Fernández le costó al sistema 300 millones de dólares, porque hoy el riesgo país volvió a 2.000, el tipo de cambio se movió. Bueno, es un relato muy estructurado, con muy pocos voceros, porque no hay demasiados kamikazes, pero es básicamente falso, porque la fuga comenzó inmediatamente en cuanto asumieron, en cuanto tenían todo ese poder acumulado, y después ellos ganaron la elección del 17. Ganaron la elección del 17 y en abril-mayo tuvieron una fuga brutal y una devaluación brutal. De modo que no es Alberto Fernández y el resultado de las PASO que motiva de esto. Es un problema estructural de un esquema de valorización financiera donde se toma deuda para financiar la fuga. Y los negocios de los amigos, y el carry trade, la bicicleta financiera. Eso es lo que no funciona. Por supuesto, el resultado de la elección incide, porque el resultado de la elección es un indicador de que la joda se acabó, que se les termina. Obvio, digo, sería ingenuo negar que el resultado de la elección tiene influencia en lo que está pasando en los negocios financieros, en las mesas de dinero, claro que tiene influencia. Pero ¿por qué? Porque el esquema insostenible que Macri montó se acaba. Pero si Macri se quedara, igual se acaba el esquema. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se daría cuenta tan rápido de que se acaba. Es insostenible, ¿no? Digo, ¿cuántos semestres tiene que tener un año para que ocurra alguna de las cosas que Macri prometía? O sea, digo, yo ironizaba de que habían bajado la inflación al doble, me quedé corto, la bajaron al triple, y que habían aumentado la inversión a la mitad, me quedé corto. No es a la mitad, es a una tercera parte o un 20%. Entonces, todo les funcionó distinto de lo que ellos decían que les iba a funcionar. Mirá, ahí está en la pantalla de uno de los televisores que tenemos encendido aquí, las líneas paralelas de deuda y fuga. Del informe de cifra. ¿Qué es el informe de cifra? Que yo ya publico tres veces esa curva, porque es muy, muy, muy impactante. Porque desde que asumió Macri hasta hace unos meses, en la fuga y el endeudamiento, no solo con el fondo, el endeudamiento, la deuda pública en general, en moneda extranjera, son líneas paralelas. Una es de 107 mil millones de dólares y la otra de 106 mil millones de dólares. La diferencia es un vuelto. Entonces, ese esquema se sabía desde el día uno de que era insostenible. Ahora, ¿por qué el gobierno se empecinó en sostener algo que tanta gente bien fundamentada sabía que era insostenible? Porque estaban haciendo negocios. Ahí sí se robaron un PBI. Porque había... ¿Mil millones de dólares? Sí, claro. Más de un PBI. Claro. No, no. Pero ahí son 500. Ahora, ahora, ahora me robó. En el 300. En el 300. En el 300 y en el 300 y en el 300 y en el 300 y en el 300, según la cotización de los... Es muy arbitrario. Bueno, por eso. Sí, claro. Medir en PBI, convengamos que es un poco heterodoxo. Pero está muy claro que están mucho más cerca de estos que cualquier otro gobierno anterior de fumarse un PBI, ¿no? 100 mil millones de dólares. Ah, para nada. Para nada. Para nada. Para financiar la fuga. Todo lo que se podría hacer con esa guía. Y están haciendo los negocios. Es decir, el blanqueo es uno de los grandes negocios. Digo, ¿por qué la mala leche de Macri con Sergio Massa? Eso lo ha contado Massa. Es decir, Macri lo llama desde Colombia, donde estaba en visita oficial. Lo llama por teléfono para pedirle que apruebe la inclusión de todos los familiares en el blanqueo. Y Massa le dice que no. A partir de ahí... Se enoja. Se odian. Se odian recíprocamente. Y después lo se incluye por decreto. No, bueno, eso es otra cosa. Ese es un tema que se... Está distorsionado en la... Es igual que la operación de las nalgas de Manzano y que la frase de Menem, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Ni Manzano se operó las nalgas, ni Menem dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me iban a votar. El que dijo eso fue Guillermo Vilas. Sí. En un programa de Grondona, dijo, qué vivo Menem, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo hubieran votado. Menem nunca lo dijo. Y el decreto no incluyó a los familiares en el blanqueo. No, no, eso está incluido antes. Incluyó la ley. Sí, 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 sí. El decreto lo que hace es fijar un plazo para la posibilidad de blanqueo de los que quedaron dentro de la ley. Es decir, no amplía el universo de los que pueden blanquear, pero pone una excepción. Es decir, padres, madres, cónyuges e hijos no pueden blanquear. Salvo que puedan demostrar, y eso es lo que dice el decreto, que habían incorporado a su patrimonio esos bienes antes de que Mauricio llegara a la presidencia. Cosa que, digamos, con los estudios de abogados de las guaridas fiscales es muy fácil de dibujar. Sí, seguramente, por supuesto. 9 de la mañana, 12 minutos, estamos aquí con Horacio Verbisky. Hoy que es 28 de agosto, ¿sí? Y un día como hoy, Horacio, ¿quién nació? Ni idea. Ah, te agarré. El papá de Flor. El papá de Flor, no. El diario Clarín. Feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, además de Walter, del diario Clarín. Así que, bueno, quería compartir un poco esa historia, arrancando por el tráiler de la serie Clarín, un invento argentino.